Hola a todos, este es su canal donde estamos analizando el mercado de las criptomas mediante análisis técnico y antes de empezar comentar que estos vídeos ciertamente fines informativos y o formativos y no es una asesoría de inversión para estos mercados Bueno, primero que todo, feliz arranque de semana y en este vídeo vamos a ver el análisis de Bitcoin, lo vamos a ver en gráfico semanal gráfico diario, a corto plazo y también les voy a comentar sobre un patrón que me han pedido que por favor lo explique el patrón Adam y Eva que posiblemente se podría estar formando ahora mismo y es un patrón alcista, entonces bueno, lo explicaré, voy a intentar ser rápido y antes de empezar por favor dale like a este vídeo, suscríbase si no estás suscritos es la mejor manera de apoyar este canal y para aquellos que quieran aprender a analizar el gráfico o analizar los gráficos a través de la acción del precio les dejo el link en la descripción de este curso la verdad que bastante interesante bueno, vamos a empezar por el gráfico semanal importante, esto lo vengo comentando durante bastante tiempo por fin, la semana pasada cerró ayer hemos cerrado por encima de esas dos medias y ahora mismo están sirviendo de soporte importante, antes estaban sirviendo de resistencia y ahora están sirviendo de soporte lo importante es que nos mantengamos por encima de ellas que no las volvamos a perder, porque entonces ya sí que sería una muy mala indicación que tan solo haya servido de soporte durante una semana en este caso de aquí, así que de momento se ha dado ese cruce alcista, la de 50 ha cruzado la de 100 como lo he venido comentando durante bastante vídeos de momento no hemos visto una reacción importante sin embargo no tiene por qué darse una reacción inmediatamente pero lo importante, lo importante es mantenernos sobre ellas no volverlas a perder todo lo que sea mantenernos sobre ellas todo lo que sea que sirvan de soporte es bueno, es una buena indicación sobre todo de cara al movimiento alcista pero una vez más, lo más importante de todo es volver a ganar este nivel el nivel de los 7700, 7800 dólares digamos que ya hemos ganado este nivel esas medias y ahora el siguiente paso sería ganar ese nivel el nivel de los 7700 dólares lo ha estado batallando lo batalló esta semana aquí lo ha batallado una vez más la semana pasada no ha podido, los toros no han podido con ese nivel está haciendo un nivel importante de resistencia ahora mismo antes fue soporte y ahora está sirviendo de resistencia así que sería muy, muy bueno sobre todo que esta semana viniéramos a romper ese nivel y ya tendríamos estas medias por debajo sirviendo de soporte y una vez más ya tendríamos un nivel de soporte anterior resistencia importante ahora una vez más de soporte eso en cuanto al gráfico semanal ahora en cuanto al gráfico diario también importante que es una buena indicación también y lo vengo comentando también durante varios días vídeos era que esta media de las últimas 21 sesiones en gráfico diario pasará a ser soporte y ahora mismo lo está siendo lo ha estado batallando la batalló aquí 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 intentaron cerró por debajo y una vez más en esta vela de aquí por fin ha pasado a ser resistencia ahora soporte y ahora mismo en este movimiento está sirviendo de soporte en el corto plazo importante no perderla en el corto plazo una vez más importante mantenernos sobre ella que hoy que el día de hoy cerrara una vez más por encima de ella y no por debajo porque entonces sí que podríamos ver una caída una vez más a los niveles de los 7200 aproximadamente eso en cuanto al gráfico diario ahora viendo el gráfico de la CME también estaba pendiente a ver si nos dejaba cualquier hueco como los dejó anteriormente y el precio finalmente los ha ido a cerrar en este caso nos dejó un hueco en esta parte de aquí esto es gráfico de una hora e inmediatamente lo ha cerrado así que ya no tenemos ningún hueco que cerrar ahora en cuanto al corto plazo en cuanto al corto plazo voy a ponerle una hora que es el gráfico que yo sobre todo estoy operando mirar ahora mismo en el cortísimo plazo el nivel importante de resistencia que tendría que romper el precio para por lo menos ir a testear esa zona de los 7700 7800 dólares es esta zona de aquí que son aproximadamente los 7500 7560 es el nivel es un nivel que también aquí ha sido resistencia es el nivel que ha estado batallando durante bastantes horas lo estuvo testeando aquí mirar la cantidad de veces que lo ha estado testeando en esta zona aquí una vez más han intentado y de momento los toros no han podido en el corto plazo con ese nivel importantísimo romperlo y en caso de ser así nuestro próximo target serían los 7700 dólares 7800 aproximadamente ahora este es otro nivel que ahora mismo estoy también teniendo en cuenta en caso de que el precio caiga la zona de los 7400 dólares que podría ser así podríamos ir a ver ese testeo embargo ustedes ya saben esto lo he comentado bastantes veces este tipo de formaciones en M en caso de romper esta línea media de esa M podríamos ver una nueva caída a testear los niveles de los 7300 7200 aproximadamente ahora vamos a ponerlo en cuatro horas tirando un FIBO desde desde esta zona de aquí vamos a tirar el FIBO a esa zona alta a ese punto alto ahora mismo mira está no ha ido a testear ese 038 que también podría ser una zona de soporte vale es importante mantenernos sobre este nivel estamos hablando de los 7350 7400 aproximadamente importante mantenernos sobre ese nivel no perderlo todo lo que sea mantenernos por encima de ese nivel son buenas indicaciones de a lo mejor ver un nuevo movimiento asista para intentar romper esos 7560 y ir a testear esos 7700 dólares importante mantenernos sobre este nivel no perderlo una vez más en caso de perderlo pues deberíamos ir a ver un testeo al 050 estamos hablando de la zona de los 7200 que es lo que he comentado hace un momento justo vimos este movimiento asista testea ese nivel del 038 intenta testear ese ese nivel de los 7700 7800 cae a ese nivel lo rompe y va a testear ese 050 que es lo que de momento o sea para no ver ese testeo tendría que mantenerse sobre el 038 desde esta zona a lo mejor un testeo a esta zona y desde ahí intentar una vez más como lo hicimos aquí esa zona de los 7700 pero importante no perderla sino una vez más podríamos ir a testear esos 7200 dólares vale ahora antes de ir con el patrón Adán y Eva antes de explicar ese patrón vamos a ver el gráfico mensual otra cosa muy importante que tenemos que empezar a ver y entre más rápido lo empezamos a ver mejor mirad llevamos 1, 2, 3, 4, 5 meses prácticamente cayendo y lo digamos que lo importante ahora mismo sería empezar a ver cierres por encima de los mínimos anteriores sobre todo en el gráfico mensual ustedes pueden ver aquí que hemos tenido estas velas y hemos estado cerrando siempre por debajo de la vela anterior excepto esta que cerró por encima del cierre del mes anterior sin embargo no fue capaz de cerrar por encima de la apertura de esta vela ustedes tienen que saber que las velas rojas abren por la parte de arriba y cierran por la parte de abajo mientras que las verdes abren por la parte de abajo y cierran por la parte de arriba espero haberlo dicho bien entonces importante que no sigamos viendo estos cierres por debajo de la vela anterior esta vela cerró por esta vela ya cerró por debajo del nivel del nivel de donde cierra esta vela verde esta siguiente que fue la de agosto cerró por debajo del nivel anterior al de julio esta cerró por debajo de esa vela esta no fue capaz de cerrar por encima del nivel anterior y esta una vez más vuelve a cerrar por debajo del nivel de la vela anterior un obviamente una tendencia un proceso bajista con lo que como mínimo como mínimo deberíamos ver este mes de diciembre cerrar que por lo menos cerrara por encima de este nivel estamos hablando de los 7600 7700 aproximadamente por eso es tan importante ese nivel que el mes de diciembre cerrara por encima del nivel de donde cerró la vela del mes de noviembre y que la próxima cambiáramos la estructura que en vez de que la vela posterior cerrara por debajo empezara a cerrar por encima del nivel anterior espero que ustedes lo entiendan como aquí por ejemplo ustedes ven que cada vez en este movimiento alcista las velas van cerrando por encima de la vela anterior si ustedes lo ven eso es lo que necesitaríamos empezar a ver en este movimiento sobre todo en el gráfico mensual y cambiar la estructura esta estructura bajista a una estructura alcista ahora vamos con el patrón Adam y Eva primero para aquellos que antes de que comenten esto ya lo ha explicado otro youtuber estás copiando primero me lo han pedido que por favor lo explique y segundo si ustedes ponen Adam y Eva patrón les va a aparecer este vídeo del 2 de marzo del 2019 análisis Bitcoin MTC patrón Adam y Eva y eso que es este vídeo es mío vale este patrón ya lo expliqué yo en marzo del 2019 y hay gente que ahora lo está explicando y están diciendo que son los primeros que lo están explicando esto yo ya lo había explicado antes porque ya se dio ya se dio anteriormente ahora estos patrones no son del primero que los explica estos patrones están ahí y se ven sencillamente forman parte del análisis técnico punto y pelota no es ni copiar a nadie ni nada están ahí y sencillamente son un patrón más que el que sepa análisis técnico lo ve básicamente bueno ¿qué es el patrón Adam y Eva? tenemos aquí estos son los Bulkovsky Adam y Eva Double Buttons Bulkovsky era un chartista vale y explica si quieren aprender más habla mucho y explica sobre todo tipo de patrones entre ellos está el patrón Adam y Eva básicamente bueno dice que el rendimiento es de 47 de 56 con lo que es un rendimiento o digamos rendimiento en cuanto a fiabilidad es bastante es bastante alto ahora ¿cómo lo identificamos? primero la tendencia del precio tendencia bajista ¿vale? que es lo que estamos teniendo ahora mismo la forma tiene dos valles distintos que se ven diferentes Adam o Adán el el suelo de Adam aparece como una es estrecho tiene una forma en forma de 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 v y algunas veces con un un spike largo que sería esta parte de aquí tenemos ese spike largo con lo que cumple esa formación y tenemos también esa especie de de v disculpad no la he dibujado muy bien pero hasta aquí cumple con esa descripción ¿vale? ahora Ada Eva en donde está Eva el suelo de Eva aparece después de Adam es más ancha y tiene una especie de de suelo más curvado que sería este de aquí ¿vale? es más ancho de momento está siendo un pelín más ancho que este Adam y tiene un suelo más curvado ¿vale? hasta ahí creo que bastante claro dice que el aumento de los dos suelos debería por lo menos medir un 10% que es más o menos creo que esto se cumple porque desde este punto ha habido un incremento de más del 18% y desde este suelo a ese último punto aproximadamente casi un 10% así que en ese caso también cumple esa esa parte la variación del precio entre los suelos debería ser pequeña esto no lo termina de cumplir ¿vale? ya que de este punto a este último bajo estamos hablando aproximadamente casi de un 9% sería más fiable si este este suelo hubiera sido un poquito más más bajo ¿vale? continuemos la separación debería casi de ser de dos meses esto tampoco lo cumplimos así que cuidado este movimiento de momento con relación a ese patrón es corto es corto podremos decir de momento estamos son 17 días ni siquiera tenemos un mes de ese movimiento ¿cuál es la confirmación? el rompimiento de esa línea media ¿vale? bueno aquí que quiera profundizar más en esto aquí por ejemplo también nos pone los tips para tradear estos estos patrones ¿vale? y básicamente para no alargar tanto esta explicación de todos si lo quieren yo creo que en este vídeo lo explicaba bastante bastante mejor lo tienen aquí ¿vale? si lo quieren si quieren echar un vistazo lo pueden buscar y básicamente lo que confirma es eso la confirmación de este patrón sería el rompimiento de esa línea media que son los 7700 por eso ese nivel ahora mismo es tan importante incluso ya teniendo este tipo de patrones también yo he comentado un patrón en tipo W o W pero básicamente básicamente lo que necesitamos es el rompimiento de esa zona de soporte anterior ahora resistencia los 7700 incluso estos patrones es bueno para hacernos una idea sin embargo para operar no necesitamos tampoco conocer cada patrón que existe porque una vez más la confirmación de esos patrones es el rompimiento de esa zona y digamos la manera de operar este tipo de patrones sería por ejemplo en el rompimiento de esa zona ahí sería un largo o en caso de romperlo esperar un testeo anterior resistencia nuevo soporte y ahí podríamos plantearnos una entrada en largo básicamente esa sería la confirmación de esos patrones ahora donde hemos visto ese patrón tal como lo explicaba yo en este vídeo justo cuando Bitcoin en este momento estaba por aquí estaba en los 3800 dólares justo en ese último suelo que tuvimos que fue en esta zona de aquí ustedes lo pueden ver una vez más Adán V-shape forma en V o en B y tenemos a Eva con un suelo más redondo este patrón era mucho más fiable que el que estamos viendo ahora ya que aparte de cumplir lo que está lo que he comentado anteriormente estos dos suelos sí que estaban más cerca el uno del otro bueno comenta que la separación entre los dos suelos debería ser de casi dos meses en este caso tampoco lo cumplíamos porque teníamos bueno sí teníamos casi dos meses la verdad que este patrón lo clavó era bastante más fiable que el que estamos viendo ahora mismo pero una vez más finalmente la confirmación de este patrón fue justo el rompimiento que lo tuvimos aquí de esta zona de resistencia importante rompe vela de rango amplio con incremento en el volumen que es lo que deberíamos ver ahora mismo en la zona en la que estamos un rompimiento de esa zona de resistencia importante una vela de rango amplio con volumen importante aquel que quiera tradear ese patrón una entrada podría ser una entrada en rompimiento en caso de ver un movimiento tal como este un movimiento fuerte importante al alza entrar en rompimiento coger ese movimiento ya que incluso en este caso la entrada más fiable hubiera sido rompimiento testeo y desde ahí irnos para arriba y en este movimiento nunca volvió a ese nivel de resistencia y en este caso pasar de resistencia a soporte y no lo volvió a testear con lo que aquel que a lo mejor estuvo esperando ese movimiento para coger un largo nunca tuvo esa entrada vale pero bueno esto es trading y en cualquier momento podemos ver un movimiento tal cual como este o un movimiento al alza ir al testeo y desde ahí iniciar un nuevo movimiento alcista bueno espero que este vídeo no sea muy largo gracias por todos ustedes que piensan y por favor dale a compartir al vídeo suscríbanse denle like y nos vemos en un próximo vídeo gracias hasta luego